... Nos han llevado a una disyuntiva que en realidad es una falsedad, que es la dicotomía entre la guerra o la paz. Y aquí lo que estamos es ante un presidente que ya fracasó en cuatro años de una gestión que no pudo hacer y una candidatura como la de Oscar Iván Zuluaga con propuestas muy concretas sobre empleo, educación, que va a ser el gran énfasis de la presidencia de Oscar Iván Zuluaga, y el tema de seguridad para la gente que vive en los grandes centros urbanos donde la seguridad se ha deteriorado a niveles incalculables en los últimos cuatro años de este gobierno que abandonó por completo la seguridad democrática. ¿Hay metas cuantitativas en cuanto a votos en las costas atlánticas o en los departamentos que usted está coordinando? A nosotros no nos gustan las metas cuantitativas que se fijan con base en los potenciales electorales. Lo que nos gusta más bien es que el mensaje cale, que llegue a la gente el mensaje de Oscar Iván Zuluaga, sus propuestas innovadoras en materia de extensión de la jornada escolar, que los índices de competitividad no vuelvan a caer, y así lograr que la gente se dé cuenta que en las propuestas de Oscar Iván Zuluaga está el verdadero atractivo de lo que va a ser efectivo con el voto de cada persona. Oscar Iván Zuluaga tiene una propuesta muy completa, y yo lo que los invito es a que la conozcan, la lean, la estudien, y puedan darse cuenta que sí hay un mejor horizonte para Colombia. Y una cosa muy importante, Jorge, y es que por primera vez en 130 años va a haber una primera dama costeña después de doña Soledad Román. Desde 1886 no hay una primera dama costeña, y Marta Alicia Martínez es una mujer barranquillera, una mujer caribe, que va a hacer una interlocución constante entre el presidente de la República y esta región que tanto necesita desarrollo. Si hubo una extensión en la costa atlántica de más del 70%, movilizando a más de 15 o 20% para la segunda vuelta, ¿a quién puede favorecer esa movilización? Bueno, yo creo que en la medida en que las propuestas han estado calando en la gente, si hay un incremento o un decrecimiento en la votación, se va a mantener una tendencia en la costa, pero una tendencia que yo creo que va a terminar favoreciendo al candidato Zuluaga, que es el candidato de las propuestas, en comparación con Juan Manuel Santos, que lo único que habla es del tema de la paz, una paz que ya los colombianos entendieron que no puede estar hipotecada a los deseos reeleccionistas de un presidente. ¿La costa ha sentido, como usted lo puede percibir desde el departamento del Cesar, un receso en el tema de la seguridad? ¿Así se está viendo? Sí, los índices de seguridad urbana son tremendamente dramáticos, la gente lo ve en las calles, en Barranquilla se ve, en Santa Marta es una cosa inconcebible, en Valledupar, en Rihuacha, en Montería, en Cartagena, en todas partes. La gente lo dice, no es sino ver las cifras de Fenalco, analizar lo que las cámaras de comercio reciben como quejas del sector que representan, es decir, los índices de seguridad han decrecido tremendamente y a pesar de los esfuerzos de la policía, a pesar de los esfuerzos que hacen los alcaldes, eso no se ha mejorado.